La tradición por excelencia 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 ¡Aquí sale la bestia! ¡Menta la cintura, marito! ¡Menta la cintura, amigo! ¡Menta la monta, marita! ¡Menta la monta, marita! ¡Menta la monta, marita! ¡Menta la monta! ¡Menta la monta, marita! 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 ¡Menta No quiero que me pase y no me pasó con un jugador y me pide a decir a tu desambre de decir unas palabras Ahí le va la jugada Ahí le va la jugada Ahí le hicieron piquete A con la llamada A con la selección Se viene la monta Se viene la monta Y ahí está Y ahí está Ahí la banda Ahí la banda Y lo verán y seguirá contando y seguirá contando más todos el rancho a los destructores. Así es que ahí está, señores y señores. Amigo Terry, ¿dónde está el amigo Freddy? Yo pienso que le damos un premio. ¿Qué dices? Sí, sí, para allá voy. Mígame, chiquiado, con canguita y salivita. Ya saben los demás. ¡Hombre! Ahí está. ¿Dónde está mi compa Freddy? ¿Dónde se ganó? ¿Dónde se ganó el premio? Porque fue por raza. Pero yo siento que sí se lo merece. ¿Sí o no? ¿Qué le dice el público? ¡Váyase allá, güey! Eso es todo. Así es que ahí está, muchachos. Ahí está, amigo, para Freddy. Pero también le checa un aplauso a Freddy, chiquiado. Es su paisaje desde aquí. Está organizando la fiesta para todos ustedes, chiquiado. ¡Que se toche fuerte! ¡Aplausos, chiquiado! ¡Aplausos, chiquiado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, lo primero! ¡Viva случае! La motosierna, la motosierna, sin comida, la motosierna, sin comida, la motosierna. Cuidado, se tiene, se tiene, se va a ir a motosierna, se fue, se fue. Cuidado, paramédicos, paramédicos, anda mal la motosierna. Bueno, a lastimarse la espalda, esperemos que solo sea el golpe, pero se va a llevar a paramédicos, se va a llevar a paramédicos. Amigos de Atopaneo, yo quiero que le regalen un fuerte aplauso. Segunda de Semana Santa, pero acá son tu espacio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!